Que no se puede llamar sentencia, ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial. Esto es lo que ha ocurrido en Venezuela. Así respondió la opositora María Corina Machado a la sentencia del Tribunal Supremo que le impide competir por la presidencia. Acompañada de dirigentes de la coalición de partidos disidentes, Machado señaló que, una vez más, el gobierno de Nicolás Maduro incumple los acuerdos que firmó a finales del pasado año en Barbados, en los que se comprometía a garantizar elecciones libres para 2024. Machado asegura que el oficialismo se equivocó al intentar impedirle que inscriba su candidatura a la presidencia de Venezuela. La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela fue cuestionada por la Unión Europea y por Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió que está revisando su política de sanciones a Venezuela, basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil. Declaración que recibió la respuesta del oficialismo. Estamos muy atentos a las acciones que tomen en los próximos días, que puedan ser consideradas agresivas para con el derecho que tiene este país a vivir en paz. A pesar de este nuevo enfrentamiento entre oposición y gobierno, ambas delegaciones permanecerán por ahora en la mesa de negociaciones que mantienen con la facilitación del Reino de Noruega, en las que se busca una salida a la crisis política del país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.